Ya llegamos aquí a Playa Madryn y mientras uno esté bien, donde quiera que vayas, mejor el rosita. Sí, ¿verdad? ¡Salud! Eso es para agarrarte la nariz. Queridísimos amigos de Coffee Time, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que hayan iniciado excelente año en compañía de sus amigos, de su familia, de ustedes. Les quiero platicar que vamos a ir el día de hoy a Playa Madryn. No hemos ido, no conocemos Playa Madryn, hemos estado como aladito y así, pero Playa Madryn en específico no lo hemos conocido. Así que vamos en este momento hacia allá, porque ¿qué creen? Les cuento que ya vendí mi casa, entonces, pues en lo que se hace el tramiterío, yo creo que tardará algunas semanas. Y hay que aprovechar pues este hermoso lugar de Cancún y pues tratar de viajar lo que más se pueda. A lo mejor no mucho, pero lo que más podamos hacer, pues por supuesto, porque pues ya no sabemos cuándo vamos a volver así con esta holgura, con esta tranquilidad de cuando vives aquí, ¿no? Entonces, pues estamos contentos por un lado, por otro lado, pues sabemos que vamos a extrañar un poquitín o un muchitín, pero vamos a extrañar por supuesto, porque pues esto es el paraíso, ¿no? Pero bueno, todos los cambios son buenos, todos los cambios son positivos y mientras uno esté bien, donde quiera que vayas, vas a estar bien. Entonces, como ustedes ya saben, nuestra principal parada es aquí en el Go-Mart y vamos a ir por las cosas. Bueno, más bien estos niños ya fueron por las cosas y vamos rumbo a la playa. Playa Madryn está en la zona hotelera. ¡Suscríbete! 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 pues ya llegamos aquí a la callecita esta que dice playa marlin se me hace que está por allí dejamos el carro aquí para que no haya que este problema del estacionamiento ya llegamos aquí a playa marlin ahí está el hospital la joya aquí está su certificación y ahora vamos a entrar por aquí playa marlin qué bonito aquí hay un poco de estacionamiento pero les recomiendo donde les mostré hay regaderas hay sanitarios hay baños hoy vean hoy está precioso hoy el clima está excelente super soleado ahora si nos vamos a adorar porque parece que ni vivan cancún super bonito no lo van a creer recuerden dejar su basura para mantener todo esto limpio 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 aquí hay palapas allí están los guardavidas y ahí está el marazo preciosísimo pues ya estamos aquí poniendo la sombrilla que ahora si no se nos olvidó ay está precioso ahorita increíble está súper bonito ahora si debe ser el azul turquesa sin sargazo hermoso de diez listo ya pusimos ay si ya pusimos ya pusieron que jajaja jajaja ya saben como siempre les digo salud y gracias cancún por todo va a haber más viajes no se preocupen pero hay que aprovecharlo ahora sí eso es que ahora venían muy bajitas bueno aquí estos niños se están haciendo un sillón a ver si es cierto ay qué bonito está el día son las tres es increíble está así de no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir quiere estar todo el día aquí yo Bueno, pues nosotros seguimos aquí, ya son las 4 de la tarde y la verdad es que le están pasando muy bien, aquí las olas están súper buenas para la tabla, que nosotros nos trajimos la tabla y ahora sí la disfrutamos muy bien y lo único malo es que al inicio de, o sea, aquí en el mar, en la franita, hay muchas conchitas, entonces cuando te sacas la tabla, pues sí te robas. Pues sí yo ya me raspe, aquí, miren, ahí está la evidencia, pero nada, la verdad es que está súper rico, no hace muchísimo calor, está súper fresco, está padrísima, ahorita la temporada, o sea, yo creo que esta es la mejor temporada si quieren venir a Cancún, les recomiendo esta, definitivo, definitivo, y como vemos, nada de largar. Entonces ahorita vamos a prestar un ratito más y luego ya nos vamos a Plaza Las Américas a comer algo y luego ya les estaré blogueando más, ¿sale? Pues ya vamos de salida, les digo que a las 5, a las 5 nos quitaron las regaderas y ya no pudimos bañarnos, bueno, quitarnos la arena, entonces pues ya ni modo, nos acudimos lo mejor que pudimos, pero se los digo para que sepan. Entonces pues les decía que sí vale totalmente la pena esta playa, nos divertimos muchísimo, no tienen ni idea, y la verdad estamos pensando que esta sea la última playa que vamos a venir a visitar cuando nos vayamos de regreso a la Ciudad de México. Y bueno, pues ya llegamos aquí a la Plaza Las Américas y todos estamos súper cansados, es que en serio, hicimos mucho ejercicio, mega cansados, y ya comimos comida china, estamos en eso, está buena, la pedimos ahí, donde dice comida china y lo que está rico, muy bueno, todo excelente, pero súper cansados. Pues estamos aquí en el Starbucks, porque no nos puede faltar el coffee time, pues ni modo, a juntar estrellas. ¿Qué creen? Que Navi se va a hacer un piercing aquí en Plaza Las Américas, la oferta es que el piercing y la perforación, sí, brillito, pero blanco, ¿no? Ajá. Más chiquito, ¿no tienes? Las mini blancas, no. Este, este, haz de cuenta, sí, pero en blanco. El tornasol. O este rosa. Mejor el rosita. Sí, ¿verdad? Sí, a ver, nada más déjame ver este rojo, o este que es el tornasol. Pero está muy grande, ¿no? Ajá. Pues ese, rosita. Es que grande, como no tenías nada y te pones este, te vas a sentir así como que gigante. Sí, este chiquito, ¿no? Sí, ese. Te toca. Ay, qué tembito, pues. Suerte. Ay, madre, la mano. La mano, la mano, la mano no falla. Estamos en la playa, ¿verdad? ¿Se nota un poco más? Más arriba, ¿no? ¿Más arriba? ¿Esa de acá? Sí. Bueno, yo no lo recomiendo en la curva. ¿No? Porque tarda más en si te pisar, si te puede caer, si te mueve mucho. Todo suelo tiene mero, mero en la curva. Sí, sí. Pero a mí no me ha... ¿Y cómo es el de la curvita? ¿Cuánto tiempo tiene? Nah, pues tiene como 15 años. Ya este. Ya llovió. Ya no le va a pasar el nada. Ya no. Pues un poquito más arriba, se da cuenta que a lo mejor más como por aquí. Ah, ándale, como por ahí. ¿Sí? Volta, no te muevas. La mano. No, no te va a... Eso nada más es para agarrarte la nariz. No te va a picar nada. Pero no te puedes mover porque sí te va a meter una... Una flor. Eso es para agarrarte la nariz. ¿Listo? ¿Listo? Ya lo paladí, ahora lo paladí, ahora lo paladí, ahora lo paladí. No agarra. ¿Qué pasa nada? No pasa nada. No duele. Sí, sí, sí. Se me hace bien. ¿Qué mucho? Me quita un poco de... Exacto, la lágrima de cocodrino. Pero no pasa nada. Sí, sí, sí. Es rápido, es rápido. Ya está. Espera, no te muevas, no te muevas. Es que lo está acomodando, ya está. Ya nada más te vas... Ya te lo acomoda y se acabó. Ya. Pero no, ya... Ay, todos los pobrecitos. Ay, muchas gracias. No inventen, este niño ya se llevó todos esos. Qué impacto. Y aparte aceptan tarjeta de crédito. Ay, ya se vea feliz. Ahí es la que los ponen, no, ¿verdad? Llega otra vez. Ay, ¿verdad? No. Ay, ya se vea feliz. 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 Gracias.